La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ordenó el traslado de las Fuerzas Especiales Urbanas al municipio de Tuluá con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad luego del macabro hallazgo de dos hombres desmembrados en zona urbana del municipio durante el fin de semana. Después de los hechos acontecidos en el último fin de semana por enfrentamiento de bandas criminales por microtráfico, hemos decidido, además de la articulación que se viene dando del ejército y la policía, hemos decidido llevar las Fuerzas Especiales. Desde el lunes están las Fuerzas Especiales de la Gobernación del Valle reforzando esa seguridad. Necesitamos que los tulueños estén seguros, que disminuya la criminalidad y en eso estamos trabajando. Agregó que la arremetida violenta hace necesario reforzar la seguridad. En Tuluá en el primer trimestre tuvimos un recrudecimiento de los homicidios y los delitos. Realizamos un consejo de seguridad, en ese consejo de seguridad se tomaron unas medidas en donde descentralizábamos el gaula de la policía, el gaula del ejército, donde incursionaba nuevamente el ejército en algunas comunas para articular con la policía en ese trabajo de mantener la seguridad y disminuir los homicidios. La evaluación la hicimos hace más o menos 15 días, donde pudimos observar una disminución en un 36% de los homicidios y de los delitos. La mandataria recordó que la seguridad de los tulueños es una prioridad y desde el gobierno del Valle del Cauca se ha realizado un seguimiento minucioso de los hechos que alteran el orden público. Se ha venido fortaleciendo precisamente la seguridad en Tuluá, donde ya el lunes llegaron las fuerzas especiales del departamento del Valle del Cauca a fortalecer esa articulación del ejército, la policía, la fiscalía, los organismos de inteligencia, para lograr recuperar la seguridad en Tuluá y por supuesto mantener la calma y que los ciudadanos se sientan seguros. Cabe recordar que las Fuerzas Especiales Urbanas es un grupo élite del ejército que cuenta con una serie de estrategias tácticas que permiten contrarrestar la delincuencia y los factores de riesgo para la comunidad, una estrategia impulsada por la gobernadora Dillian Francisca Toro para garantizar la seguridad de los vallecaucanos. Fuerzas Especiales Urbanas Fuerzas León Fuerzas Gracias por ver el video.